¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, yo soy Rome LV y este es el vlog del coleccionista. Continuamos con esta colección numismática del Perú y ahora vemos la moneda de la cerámica Vicus. Para los que no conocen, esta es una cultura al norte del Perú, muy antigua, de hace más de 1500 años. Y forma parte de la colección numismática del Perú, riqueza y orgullo del Perú. Y es la moneda número 23, lanzada por el Banco Central de Reserva del Perú. Salió el 21 de diciembre del 2015 y esta moneda, con la cerámica Vicus, es representativa del departamento de Piura. Ahora vemos la siguiente moneda. Esta es la moneda del cacao, lanzada en el año 2013, en el mes de julio, mes de la independencia del Perú. Esta moneda representa la riqueza natural y silvestre del Perú, el cacao, del cual se hace el café. Y es una planta y semilla muy representativa del Perú. Como vemos en el anverso, vemos el escudo, la planta del cacao y el símbolo de un nuevo sol a su costado. Ya viendo la tercera moneda, es la moneda de la quinoa. En la cara de la moneda observamos la planta de la quinoa, como se llama aquí en el Perú. Y a un lado el símbolo de un nuevo sol. En el centro de la moneda observamos la planta, respectivamente. En el reverso de la moneda, encontramos el escudo nacional. Y en el año 2013, fecha donde fue acuñada. Como les decía, muy aparte de la moneda de la cerámica Vicus, estas tres monedas de la riqueza natural, fueron una edición limitada. Me refiero a la quinoa, el cacao y la anchoveta. Que es una moneda que contiene dos pescaditos en el centro y el símbolo de un nuevo sol. Solo que de la anchoveta no la tengo en esos momentos, pero si la del cacao y de la quinoa. Me parecen unas monedas muy hermosas, muy representativas del Perú, en esta colección numismática del Perú para el mundo, por supuesto. Muchas gracias por ver el canal, este es el canal del blog del coleccionista. Muy agradecido, suscríbanse, denle like y muchas gracias. Hasta luego.